bienvenidos y bienvenidas a este nuevo programa de enfocados hoy interna de la izquierda tenemos a raúl godoy en apoyo miriam brengman hablando justamente de lo que se viene las pasos y por supuesto también nos metemos en las elecciones de a nivel nacional y neuquino tenemos a carlos quinterqueo muy pero muy duro contra julio fuentes todo eso y mucho más a car enfocados este programa llega a usted gracias al patrocinio de las siguientes empresas e instituciones que acuestan al periodismo independiente virginia pailacar estética saludable sentite bien todo el año municipalidad de plotier proyectando futuro tercer puente de lunes a viernes de 7 a 9 horas por radio 10 neuquén 98.5 fm sindicato de petróleo y gas privado de río negro neuquén y la pampa energía que se siente betania claramonte peluquería y maquillaje villegas y avenida alem cipoletti 2 2 3 4